¡Fuera! ¡Fuera! Y en la base de la segunda de Chiapas de Rapa y en la Casa Ruta y los aplausos para todos los años ráneos y ya llevar los ailes y se compran una botella Se arranca la bala con la primera canción y la Chona de Gólogo busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar La chona se luce, la gente le dice Lo mejor que la chona, para la quebradilla Y la chona se mueve, al bloque no toque Se baila en todo, nunca tiene su borde Y seguimos Buscar, recorre, recorre, recorre Y en el barrio muy bien Y a favor de J Un, dos, tres Con oscura nena que las arroja Que las hago, va bailando, que las hago Tragozando Que las hago, roubeando Con oscura nena que las langero Que las hago, va bailando Que las hago, va bailando Que las hago, roubeando Sus mediera Pero mira, esa de las hielo mueves en la floja, dos caderas a moverla se me atoca, y no para, no para de bailar Pero mira, esa de las hielo mueves en la floja, dos caderas a moverla se me atoca, y no para, no para de bailar Y una bulla para todos los que están sentados, les voy a acopar Como es que el santo se mata, el solito sin querer, un día salta y se ensalta, un cadena para el santa, pasa la vida saltando Santa, que salta, que salta, solo se acaba el santo La culpa donde se achan, la culpa donde se desata, la culpa donde se desata, que salta y se asco La culpa donde se desata, la culpa donde se desata, saber, saber, saber A mí también me dijo, no juegues con la nena Porque pierdes tu tiempo y no pago en la pena Por eso había pensado, también es la noche volera Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas Los nenas con los nenas, las nenas con las nenas